Di mi nombre Cuando no haya nadie en cerca Cuando no haya nadie en cerca Cuando no haya nadie en cerca Que la cosa Que la cosa Que la cosa Que me dice No salgan por esa puerta Chétame con tu cabello A la esquina de tu cama Que aunque el cabello Se rompa Haré ver que esto ya está Que aunque el cabello Se rompa Haré ver que esto ya está Dime Mi nombre No salgan 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 No salgan